¿Qué pasa chavales? Siempre para aquí, espero un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo capítulo de Miniland En el capítulo anterior estábamos en una cueva y me acuerdo que estuvimos buscando diamante No encontré diamante, estuve picando una media hora más o así Y no encontré diamante Y bueno, después de eso, hace mucho tiempo ya que no suelo subir esta serie Porque me he centrado más en God of War y en otras nuevas series Pero bueno, bien Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a enseñar lo que he estado haciendo fuera de cámaras durante este tiempo Me he ido metiendo de vez en cuando para terminar esto, ¿vale? O sea, esta es la estructura de mi mansión Y bueno, de mi castillo, como prefieres llamarlo Pero aún tengo que hacer, en esta parte de aquí, tengo que hacer como unas murallas Y en esas murallas pues hacer como una especie de torres pues Y unir esas murallas con más bloques de piedra Así, y rodeando el castillo No es un castillo muy grande como podéis ver Y este va a ser la parte principal, es decir, la cara, ¿vale? Esta va a ser la parte de aquí y la trasera allí ¿Y por qué prefiero así? Porque aquí atrás, bueno, aquí adelante pues está la playa o el mar Entonces lo que quiero hacer es que esté la parte trasera Este era el mar y aquí está Y no había más problema Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Bien, en el día de hoy vamos a buscar otra Dungeons Y lo que voy a hacer es ir a... Al pueblo A ver, ¿dónde está el pueblo? Vale, el pueblo está por allí Bien, la mina está por ahí Y bueno, eso ya iremos más adelante Porque obviamente en una mina hay diamante, ¿no? O sea, es lo más lógico del mundo Hemos tenido muy mala suerte en no encontrar el diamante Pero bueno, ya encontraré diamante Y esto está petado Y este también está petado Así que lo que voy a hacer es Guardar todo lo que pueda Y a ver si hay más madera ¿Tengo más madera? No estoy viendo madera por aquí Ah, vale, uff No tengo suficiente madera No, no estoy viendo madera por ningún lado Pues me voy a tener que aguantar esto No sé para qué lo quiero No quiero, ¿sabes? Bien, necesitamos madera ¿Dónde puedo encontrar bloques de madera? Aquí, vale Vale, 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 vale Bien Comemos, importante comer Encontramos muchos materiales Como estáis... Bueno, ahora no lo estáis viendo Pero bueno, tenemos un montón Un montonazo de materiales Que bueno, eso ya lo iré poniendo yo En cofres diferentes Pero aún no está ni terminada Ni nada la... Bueno, la mansión, el castillo No está aún terminado Así que queda mucho por hacer en el castillo Y muchas cosas por hacer también Así que vamos a coger esto Vamos a hacer otro cofre Y ya pues ahí vamos a... A guardar las cosas Bien Vamos a ver Dónde está mesa de crafteo Aquí está Mesa de crafteo Digo, tú verás que no hay mesa de crafteo Voy a hacer dos Uepa Ahí está, perfecto Voy a hacer dos Ahí estamos, perfecto Y no sé si colocarlo Voy a colocarlo aquí Y aquí ya colocamos Todas las cosas Que no vaya a utilizar hoy día Bien Esto por aquí Perfecto Más mena de hierro Más hierro Más menas de hierro Aquí está He guardado el carbón en algún lado Sí Esto es carbón vegetal Vale Pues Nada Uno por aquí Y ya está Vale, ahora Esto por aquí Tenemos que hacernos Una perchera Una perchera Para poder Pues tener esto Y ya está Ahora ¿Qué más? Tenemos esto Tenemos todo esto Vale Todo guardado Esto también importante Tenerlo por aquí Vamos a ver ¿Qué más necesito? Yo creo que no necesito Nada más Y lo que voy a hacer Es Buscar una dungeon Bien Bien Nos vamos de aquí En busca De De enemigos Vale Porque también Las dungeons Hay Hay Diamante Etcétera Etcétera Sin que vamos a ver Cual botón era No, no era este Es que llevo tiempo Aquí Vale Esta ya hemos ido Así que podría ir Por esta parte Aunque por aquí No he visto nada Aquí hay un pueblecillo Y yo creo que Vamos a ir por aquí Yo creo que sí Que yendo por esta zona Vamos a encontrar algo O eso espero Espera un momento Muy bien, ¿no? O sea, es por aquí Sí, es por aquí Tengo madera No, no tengo madera Voy a coger madera Para hacerme un bote Necesito botes Así que necesito madera Para los botes Esto aquí Venga, vamos Yo creo que con uno No, voy a hacer más Voy a hacer dos botes Voy a hacer dos botes Y ya está Bien A ver si encontramos una dungeon Porque me interesa conseguir Un montón de materiales Y ya sabéis que en la dungeon Pues hay Cosas importantes No puedo hacer dos Hay cosas muy importantes Que necesitamos Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Esto por aquí Ya tenemos seis Lo guardamos Y ya está Materiales muy importantes Para mejorar nuestro armamento Que es muy importante Tener unas armas muy buenas Porque es muy importante Bien He estado investigando un poquito Si veis que antes Salía como que Bueno, lo voy a enseñar Por aquí, veis He investigado un poquito Para ver lo que había por esta zona No he encontrado nada Pero bueno Vamos a ir a por aquí Vamos a ir por aquí Ahora Y vamos a ver Qué es lo que hay Vale Por aquí Era por aquí Perfecto Vale Bien No sé qué son Esas cosas rojas No sé si son enemigos O qué No sé lo que son Pero bueno Vamos a ver si Bueno Ya estoy escuchando una araña Espero que no se nos acerque Uff Tengo la espada Bastante dañada Así que Debería de haberme hecho otra Pero bueno No pasa nada De momento Lo que voy a hacer es Investigar Y tampoco es que tenga Mucha comida Pero bueno Vamos a investigar Un poquito Y ya está Vale No necesito bote Pues perfecto Como veis No necesito bote Vale Vale Eso es que no hemos metido En el desierto No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Arenas movedizas Ya estoy hecho Lloviendo en el desierto Eso nunca lo he visto Bien Vamos a ver Uy Cuidado con las conchas Que se buguea muchísimo Vamos a ver Vamos a ver si vemos Algún templo Y todavía no he encontrado Ninguna abeja Vale Ya Empieza esto A tocarme las narices Vamos por aquí Espero no morir Porque si muero No Vale Me recupero la vida Eso es lo importante Ostras 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 No se lo que era eso No se lo que era eso No se si es un zombie Vale es un zombie Bueno chicos Quiero pedir disculpas Pero es que se me ha cerrado El minecraft Se me ha craseado Y quiero deciros una cosa Como veis ahí Tengo uno de vida Y estoy a punto de morir No se si voy a morir Pero es que Ha sido justo Y he visto esto Y he dicho Que leches Voy a salir Echando Echando leches Así que me voy Porque es que tengo Nada de vida O sea Tengo uno de vida Así que me voy a meter aquí Voy a esperar A que todo se tranquilice Y ya está Vale Bien A mi me has encontrado Una damión Vale No se si Ahora no se donde esta Porque esto ha pasado un día Exactamente ha pasado un día Después de haber grabado esto Pero bueno Vamos adentro Bueno vamos a A quitar esto Uff Venga vamos Son muy fuertes los enemigos Como veis Tienen mucha distancia Vale ya está Madre mía Es muy complicado Me había dejado comida O algo Ah no Creo que ya lo he cogido Bueno No pasa nada Es muy complicado Está lloviendo Y Uff Nueve de vida O sea es que he entrado Y justo me ha ocurrido esto Pero bueno No pasa nada Había encontrado Un altaño O eso creo Que lo había encontrado Si era eso Eso es lo que había encontrado Que leches es eso Me ataca Me ataca Vale Vale vamos a ver Vale muerto No se muy bien Para que No se para que sirve eso Pero Uff Vale Eh J para mirar el mapa Si eso es lo que habíamos visto Y es un barco Bueno Eso Se salta a la vista Que es un barco Bien Eh Necesitaría Necesitaría más armas Pero bueno No pasa nada Me Con esto Pues Año de acuerdo Aquí Cuatro Cuatro No es que haga mucho daño Pero bueno No pasa nada Por cierto Vamos a ir aquí Uff Hay un arquero ahí Así que se me quitan Las ganas de ir Vamos a ir allí Para ver si hay alguna espada De 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 iron o lo que sea Y me vendría muy bien La verdad O sea Me vendría Que ni Ni que la O sea Que haya una espada Una espada Aunque sea de madera Da igual Porque Bueno no De madera No De piedra Vale No me atacan Vale Cuanto de durabilidad Tiene esto Doscientos No se que Vale Es de lo mismo Water pearl Vale Todo esto Me lo voy a llevar Esto no Bueno esto también Pero todo esto Pues Pues no 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 me interesa Y esto pues aquí Todo esto que hemos cogido Del cofre Aquí arriba Vale Vamos a ir al barco Vamos a ir al barco Y vamos a ver Que es lo que hay allí Espero que se haga de día pronto Vale Crítico Vale Ya está Bien Uf No me gusta ese sonido Vamos a ir rápido A salir de aquí Vamos a ir Hasta el barco Pues con Con esto Ah no No hace falta Pues nada No nos hace falta el barco Y esto Bueno no nos hace falta Perdón Los botes La barca Como Como se le diga En el juego Pero bueno Venga vamos Vepa Matamos a este Matamos a este Matamos a este Rápido Lo matamos Perfecto Nos da algo No No nos da nada Vale Por favor Muere Perfecto Perfecto Vale Jack Sparrow Vamos a ser Jack Sparrow Ahora Y vamos a colocar Una antorcha Por aquí Un creeper Se ha colado ahí Perfecto Nada Vamos a ir Por aquí abajo A ver si hay una entrada Por aquí abajo No Voy a tener que salir Por esta parte Por esta parte Uff Aquí está ese arquero ¿Qué pasa? Digo ¿Qué pasa? Que no No sé Uff Voy a morir Uff No sé ¿Qué pasa? ¿Por qué me enveneno de repente? No entiendo nada De verdad Vamos a ver si hay una entrada Por aquí No, no hay ninguna Pues voy a tener que hacer esto Y ya está ¿Por qué lo picas muy lento? Dime que con esto Lo picas más rápido No entiendo nada Pero bueno Vamos a poner esto Y vamos a A ver si hay alguna entrada Que nos facilite Las cosas Vale Aquí hay una entrada Me interesa matar a este hombre Por el simple hecho de que tiene Por el simple hecho de que tiene espada Por cierto me voy a salir Y voy a matarlo Porque tiene espada Aunque da igual O sea Ha dado lo mismo Vamos a romper el cristal Bueno Primero vamos a romper esto Y ya luego rompemos el cristal No sé por qué había un hombre ahí No lo tengo muy bien claro Pero bueno Venga vamos Rápete Madre mía eh El maldito ese Bien Ya tendríamos la entrada Uff Esto tiene pinta de ser Ostras 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 Creo que estoy muerto Estoy muerto No me atacan No me atacan O si Si me atacan Si me atacan Si que me atacan Si que me atacan Si que me atacan Si que me atacan Voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale vamos Que no entre Que no entre Uff Uff Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Un golpe más Y estoy muerto, no, 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 no Si os soy sincero No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho, pero ahora mismo Pero ahora mismo Me voy a recuperar la vida Pero ya O sea, pero ya Ostras, madre mía, chaval Esto es una dungeon Yo quería que era un sitio No me interesa ahora mismo mirar Al enderman Vale, tenemos pólvora Creo que estaba muerto, o sea, estaba yo diciendo Ya está, estoy muerto Pero bueno, hay que pelear hasta el final Hay que pelear hasta el final Y ya está Que leches Vale, vamos a recuperarnos la vida Y no tengo ahora mismo Nada, o sea, bueno Ningún arma ni nada Estoy ahora mismo En las malas, tío Estoy muy mal No, 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 no Me voy Me voy por el agua Menos mal Que ha explotado el creeper Es que es imposible O sea No tengo Armamento para Para esto Es que fijaros No tengo absolutamente Es que me hacen bastante daño Quitan muchísima vida Vale, ya está Esto ya está Vale, vamos Bueno Vale Ostras, 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 ostras Este muerto Este muerto Bien Uno menos Vale, otro menos Venga, vamos Bien Vale, se ha ahogado Voy a coger todo esto Me interesa Nos deja esmeraldas Nos deja esmeraldas Sé que me voy a ahogar No os preocupéis Que salgo en un periquete Venga, vamos Bien Madre mía Es muy complicado, eh Parece que no Pero es muy complicado esto Vamos a romper esto Bueno, es que da igual Voy a tener que salir Y volver a entrar Pero por esta zona Estoy sin espada Pero no hay problema No hay problema Sin espada No pasa nada Y estoy ahora mismo En la entrada O sea, no puedo hacer Mucho más No sé por qué No puedes entrar No entiendo Por qué no puedo entrar Voy a quitar esto Ya que estoy No sé por qué Hace eso De repente hay Bueno, no pasa nada Venga, vamos Te quitas Joder, macho, tío ¿Por qué en el agua Tardo más? Es que no lo entiendo De verdad Hay cosas que yo No me voy a entender nunca Comemos Tenemos ya 23 23 de vida Y un montón de niveles De experiencia No quiero perderlos Tenemos 4 Durabilidad Esto dura Esto dura más Pero Necesitaría Me debería de haber Cogido otra espada Porque ahora Tengo ese problema No quiero mirar A los Endermans No quiero mirar A los Endermans No quiero mirar A los Endermans Por cierto Ese Endermans Tiene dinamita No me interesa Ostras Toda esta dinamita Me da muy mal rollo Toda esta dinamita Toda esta dinamita Buf Que mal rollo Porque Es que Estoy viendo Que voy a pisar Algo No, 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 no Ostras Vale, se han caído Vale, son tontos Eh Digo, son tontos Pero no O sea, son muy rápidos Es tonto Pero es muy rápido Vamos a matarlo Bien Que mal rollo Me está dando esto, tío Es que este día Está por hacerme Una espada de madera Aunque Eh, ¿qué es esto? Esto Esto plasma Vale, bien Estoy mirando por aquí A ver Si hay algo Extraño Vale, había unos cuantos enemigos Pero han desaparecido Me viene bien Me viene bien Que hayan desaparecido Porque se hace Así hago esto Voy a hacer esto Es que no Me van a matar O sea Me van a matar Me van a matar Vamos Vale, vamos Venga Poco a poco Poco a poco Vamos a ir matándolo Matándolo Quitándole la vida Bien Hemos perdido el pico No pasa nada No nos ha dejado Ninguna espada Ni nada, tío Es mala suerte Ya O sea Tienen armas Y no nos dan espadas Pero bueno Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer Una mesa de crafteo Y me voy a hacer yo Unas espadas Porque Porque sí Vaya Bien, me voy a hacer Tres espadas Y ya está Espera ¿Me puedo hacer una espada? Que no Vale Pues A ver si puedo esto Leche Vale, ahora Ya está Tengo tres espadas Creo yo No tengo dos Vaya por Dios Vale, ahora esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale La he puesto mal Bueno, no pasa nada Y esto aquí Y esto aquí Que me interesa Por cierto Espero no haberlo Vale Tenemos muy poca comida Eso también es muy malo Porque Uff Estamos ya muy Escaseando de comida Tenemos tres Zanahorias nada más Y la verdad es que Este sitio Vamos a volver Está claro Este sitio Voy a poner un indicador No me acuerdo como era No sé si era la B Sí, era aquí Nombre Que ponemos de nombre O sea, barco Ya está, ¿no? No, bueno Vamos a poner Jack No sé si se escribe así Pero bueno Supongo que se va a escribir así De Jack De Jack Sparrow, claro Vamos a ponerlo En blanco Para que se vea bien Jack Supongo que se escribe así, ¿no? De Jack Sparrow Lo que no entiendo Es por qué aquí hay aldeanos Y por qué se En algún momento Opciones Sí, se ve claro y tal Madre mía Aquí necesito una buena espada Porque fijaros Todo lo que hay aquí Ese me está pillando Pero ¿Qué, qué, 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 qué? Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, 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 vale Vamos por aquí Y lo matamos Es muy rápido Es muy rápido Pero vamos a matarlo O no, ¿sabes? ¿Dónde está? No me jodas No me jodas Estoy viendo que me la va a liar este Estoy viendo que me la va a liar, ¿eh? Comemos Cuando nos quede Cuando Nos quede sin comida O sea, cuando ya estemos Sin comida Nos vamos Tengo ya el indicador puesto Y ya está No Puto Enderman Es que Me ha visto Y ha visto que le he visto Así que Me ha dejado algo No me dejan nada, tío No me dejan nada Como se active eso Estoy muerto Vale Vámonos de aquí Nos vamos Y ya Y ya está Vale Ya nos vamos No quiero mirarte Madre mía, chaval Qué complicado O sea, este sitio Vamos a ir mucho más adelante Cuando tenga Cuando tenga Una mejor armadura Me gustaría hacerme una armadura de diamante Tengo que buscar yo Una mina Fuera de cámaras Y buscaré Buscaré ya Todo esto Pero bueno Vamos a investigar un poquito más Para ver si encontramos otro pueblo O algo Así que De momento Por aquí No hemos mirado Bueno Me gustaría mirar por aquí A ver si hay Algo Novedoso Vale Bueno No pasa nada Por eso me había hecho dos Por si uno Me pasaba esto Y Por cierto ¿Dónde estamos? Vale Estoy aquí Ahí está el barco Y aquí está La mina Y aquí está el pueblo Y aquí está el otro pueblo Y aquí está El pueblo que había encontrado Bueno Mini pueblo Sí, es un mini pueblo Y ya está Opciones Un momento Opciones No Mostrar gira Mostrar aldeanos Vale, vale Ya Cuevas Vale Bueno Pues ¿Qué es eso? Ah, vale Bien, pues yo creo que lo voy a dejar aquí Ya Ostras Aquí hay otra dungeon Vale Vamos a ir hasta aquí Voy a poner También otro indicador aquí Para descubrir Bueno, para ir Más adelante a este dungeon Que esta dungeon Tiene pinta de ser Ya Telita, telita O sea, esto Esta yo creo que es la que vi Desde lejos Bueno, chicos Lo voy a dejar ya aquí Se me ha vuelto a crasear Tiene que ser un problema Con el mapa Porque es justo cuando estoy Pues investigando la zona O sea, cuando estoy Pues en plan No sé cómo decirlo Tío O sea De investigación O sea De mirar el mundo El mundo del Minecraft Entonces tiene que haber un problema Con el mapa Porque es que Es cuando estoy explorando Esa es la palabra Que estaba buscando Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Ya en el próximo capítulo Pues no sé si estaré aquí Justo en este punto O directamente Guardaré todas las cosas Volveré aquí Pero ya con Más espadas equipadas Etcétera, etcétera Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le dais un buen like Ya sabéis que Si le dais un buen like Pues me vayáis moralmente Y si lo que partéis Me vayáis a crecer De verdad Un millón de gracias Por estar otro día aquí conmigo Y sin nada más que decir Un saludo Un abrazo Os quiero un montón Y hasta la próxima, chavales Dale a like Comparte Y suscríbete